Si yo veo que mi huésped está haciendo cosas ilícitas ahí, en ese momento ¿puedo echarle a la policía o tengo que respaldarme primero con el B&B? Yo digo que primero con la policía, que voy a estar haciendo el B&B porque el B&B no te va a contestar inmediatamente. Si tú estás viendo que están cometiendo un ilícito, ahora la policía denunció y que se lo tienen que llevar. Aquí el detalle sería que pudieran empezar al inmueble. ¿Por qué esa es otra? La policía no puede empezar al inmueble si no se lo permiten. Tendría que haber primero una orden de cartel que les pida un juez. Si tienes un contrato de hospedaje. Si tienes un contrato de hospedaje, en condominios también a veces está más fácil. Si tú rentaste solo un cuarto, tú tienes la posesión de toda la casa y podrías permitirles el acceso. ¿No sería más fácil? Si es tu casa y tú vives también ahí y tú tienes la posesión del 90% de la casa, los dejas pasar. Tal vez sería, digo, les voy a decir otra cosa. Si usted lee en el Código Civil, no está previsto ni siquiera que se rente solo un cuarto. Les digo que la legislación incluso está tan atrasada que lo que prevé es que se rente toda la casa. La legislación no te prevé que rente solo un cuarto. Incluso, hasta en teoría, prohíbe que lo hagas por menos de un año para casa habitación. Si tienes el código, te dice, el contrato de arrendamiento para casa habitación no podrá durar menos de un año para el arrendatario. Además, tenemos leyes anticuadas para un modelo de negocios muy avanzado. Pero también hay una diferencia que me gustaría que le explicara un poquito con el abogado. La diferencia entre un hospedaje y un arrendamiento. que es lo que estabas comentando tú en el Código Civil. Yo estaba con la percepción que si es un hospedaje, la persona puede gozar del uso del departamento durante un periodo nada más. Y puedes inclusive, bajo el contrato que he visto, que puedes asegurarle sus cosas si no pagas. Sí, las manetas. Si por eso hagas el hotel, te aseguran las manetas hasta que las paguen y las puedes vender. Entonces, el contrato de hospedaje, háganlo. Y es un contratito chiquito que los vamos a ver, y el abogado nos puede ayudar con ese tipo de contratos también. En las universidades los vamos a tener. Universidad de Arrendedores. Pero es algo que tienen que tener junto con otros formatos para poder acreditar la buena fe rápido y tener hilos de donde jalar cuando haya ningún problema. Dos preguntas más. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo soy la administradora, por ejemplo, y si yo quedaba antes haciendo, pero la casa no es mía, yo no soy la propietaria, si llega a pasar alguna situación, me quitan el bien, pero aunque sea de la otra persona o a mí? Sí, en qué momento es una broca. Quien se van a quitar es a la hospitalaria. Y a la propietaria se va a ir contra ti. Digo, al final de ellas, ¿qué va a estar esa responsable de ti? Porque tú tenías la administración y tú debiste haber reestructurado de que se está contiendo ese punto de estar bien de nuevo. O sea, tú tuviste que tener procedimientos para poder hacer el disco de infinidad a la persona en lo de tus habilidades que tengas. Pero para eso necesitas tener tus contratos y poder tener un poco más de experiencia a lo de tu plan. Pero es... Y frente a Hacienda también, ¿cómo se van a encontrar bien? Porque yo soy la que es toda la DEA. No, porque la ley de extinción es contra el propietario del bien. O sea, no te pueden extender nada. Lo que van a extender es a la propiedad y quién va a ser el propietario con el que tú estás administrando, a quien tú le estás administrando. O sea, yo, por ejemplo, ¿cómo me voy a dar cuenta de que es una persona que... no sé, un extorsionador? O sea, ¿yo cómo me voy a dar cuenta si no me va a decir el huésped ay, sí, soy un extorsionador que aquí me iba a secuestrar a un mono? O sea, claro que no va a llegar. Me voy a dar un sexto sentido. No, miren, vamos a caer incluso hasta en discriminación, ¿eh? Porque si ven a un braille, probablemente no les da tan buena espina, pero lo estás discriminando, digo, al final es que estás en ese sentido. O sea, no hay discriminación por eso, ¿no? Pero ustedes van a tener que tener ese sexto sentido, digo. Incluso los delincuentes no son, no son, este, morenos, no son, este, chavos que no nos conocen en la ICA, ¿se explicó? O a ver, hay delincuentes de guayo blanco que son irreconocibles. Por eso, no hay manera de saberlo. Simplemente es un sexto sentido donde algo no te cuadra, no te late, mejor no hablar de mí. Corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia urbana, organizada, robo de espíritu, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, enviado de marihuana o cualquier tipo de droga, secuestro, extorsión, trato de personas, delitos en materia de drogadas, burros, petrolíficos y perjudiciales. ¿Eso lo pueden poner en el contrato? Si esto no... De hecho, por lo general, este, déjame ver, tenemos una cláusula que siempre se le ponen los cláusulos, que siempre se le ponen los cláusulos, pero... Cláusula de extinción de dominio siempre en los contratos de hospedaje. Esa es la cláusula, digo, yo por acá va a ser que se la pongo. Y una, digo, aparte de la extinción de dominio, esto lo platican, pero, no se olviden de la ley de legislación que también hay para la detección de recursos de procedencia ilícita, que también es otra cláusula diferente, muy parecida a esta.